Desde que te marchaste dormir casi no puedo Hay noches que despierto con ansias de llorar Sueño con tantas cosas que infunden tanto miedo Que prefiero la muerte al dolor de esperar En vano aquella noche te dije que volviera Que si no regresaba serías mi perdición Ya ves que de rodillas roje que no te fuera Ya ves que no soporta tu ausencia el corazón Te juro que en mis locos delirios te llamo Parece tenerte de nuevo a mi lado Y he sufrido ya tanto y tanto he llorado Que el pecho me duele y en vano te he esperado Hay noches que te espero con tanto y tanto empeño Parece que te veo de nuevo regresar Pero todo es mentira, se destruyó mi sueño Mi único consuelo en las noches es llorar Ya no tengo sosiego, siempre estoy intranquilo Presiento miles cosas que suelen suceder Más bien parezco un loco, soy sin estilo Nunca pensé que tanto se amara una mujer Te juro que en mis locos delirios te llamo Parece tenerte de nuevo a mi lado Y he sufrido ya tanto y tanto he llorado Que el pecho me duele Y en vano te he esperado Cuántos años arrastrando mis cadenas Soportando resignado tus abandonos Cuántas noches he encerrado con mis penas Yo he deseado libertarme de tus enconos Si porque soy pobre no soy merecedor Si porque te busco me llenas de dolor Si supieras todo el daño que me has hecho Llorarías en mi pecho tu desamor Andate nomás, andate No creas que me haces daño Llevo el corazón deshecho Desde el primer desengaño Ni pienso llorar, andate Andate y será mejor No, no te vayas Quédate Que me hace falta tu amor Yo quisiera que vivieras el pasado Recordando, recordando aquellas horas De hondas ternura No dejaras una noche de besarme Y también de acariciarme Cuanta dulzura De un solo golpe el destino destruyo De un solo golpe el destino destruyó Si me desengaño Ni pienso llorar Andate, andate y será mejor No, no te vayas Quédate Que me hace falta Tu amor Tu amor No, no te vayas Donde te imploran un poco de tu amor Siempre alejada del mundo y los placeres Allá en tu callecita Sentada en un rincón Perdida tu mirada Con tu carita triste Parece que se ha muerto tu pobre corazón No es justo que te atormenten Con tu infinita tristeza La juventud es riqueza Y hay que gastarla muy bien Mañana cuando los años De nieve quieran cubrirte Vas a querer divertirte Y ya no vas a poder Ven conmigo por la vida Verás como gozaremos Y una vida nueva haremos Para que tú seas feliz Si yo te doy un consejo Es porque soy hombre ducho Y porque te quiero mucho No quiero verte sufrir Siempre alejada del mundo y los placeres Allá en tu callecita Sentada en un rincón Perdida tu mirada Con tu carita triste Parece que se ha muerto tu pobre corazón No es justo que te atormenten Con tu infinita tristeza La juventud es riqueza Y hay que gastarla muy bien Y hay que gastarla muy bien Mañana cuando los años De nieve quieran cubrirte Vas a querer divertirte Y ya no vas a poder Nada me importa Que desprecies mi cariño Nada me importa Que tengas nueva ilusión Si tus amores Ya tienen nuevo nido También mi alma Tiene ya nueva ilusión Nada me importa Que estés emocionada Y que otros besen Tu boca de mujer Sigue manchando Con tu maldad El camino Eres cual hembra Que nació Para el placer Pero vamos jugando Iguales No te apene Que tú y yo Debemos de saber Que si tú lloras Por el hombre Que tú quieres También yo lloro El amor De otra mujer Nada me importa Que estés emocionada Y que otros besen En el fango En el fango nació Nada me importa Que estés emocionada Y que otros besen Tu boca de mujer Sigue vendiendo Con tu maldad El olvido Eres cual hembra Que nació Para el placer Solo me encuentro Con el alma destrozada Recordando aquellos besos De mi madre Idolatrada Voy a cubrir Con la perfumada manta Esos caballos plateados De mi madrecita santa Música Oiga amigo cantinero, traiga whisky o agua ardiente para curar esta herida que me acobia sin cesar por lo menos una cerveza para matar esta pena que es igual a la cadena que hoy arrastro sin descansar Oiga amigo cantinero, traiga whisky o agua ardiente para curar esta herida que me acobia sin cesar por lo menos una cerveza para matar esta pena que es igual a la cadena que hoy arrastro sin descansar Bajo el cielo azul de mil montañas hay allá en la falda acurrucada una taperita nacarada plena de luz, llena de sol, llena de fe y amor junto a la humildad de sus terrones y entre los vergeles soñadores hay unos ojas ostentadores que embrujan al rey, fascinan al brillar y besan al mirar son los ojasos de mi bien, los bellos ojos de mi amor que cautivaron mi querer con su cegante resplandor son las pupilas de quien es la dueña de mi corazón la bien amada fiel, la compañera ideal con labios de clavel y risa de cristal para ella es mi canción febril para ella es mi cantar triunfal las alas de mi inspiración son un divino madrigal ella es bajo mi cielo azul la diosa que en mi soledad señala este radiante de él que es la felicidad ¡Gracias! ¡Gracias! Son los ojasos de mi bien, los bellos ojos de mi amor que cautivaron mi querer con su cegante resplandor son las pupilas de quien es la dueña de mi corazón la bien amada fiel, la compañera ideal con labios de clavel y risa de cristal para ella es mi canción febril para ella es mi cantar triunfal las alas de mi inspiración son un divino madrigal ella es bajo mi cielo azul la diosa que en mi soledad señala este radiante de él que es la felicidad si la vida me ha cambiado y en el vicio yo me escondo es que llevo un dolor hondo de vencido y fuera casado demasiadas ambiciones demasiados sueños vagos me llevaron de la mano destrozando mi ilusión fuera casado nada espero ya de ti todo aquello que creí fue visión de un día alucinado fuera casado me repito me repito y bien lo sé que jamás había alcanzado lo que tanto yo soñé me perdió la fantasía me perdió la inexperiencia y fui tardo a la conciencia y fui tardo a la conciencia que en su voz me hablaba un día por eso es que voy a ir dejando noche a noche el corazón y entre copas voy ahogando esta horrible decepción fracasado nada espero ya de ti todo aquello que creí fue visión de alucinado fracasado fracasado me repito y bien lo sé que jamás había alcanzado lo que tanto yo soñé mi bien si esto es amor qué voy a hacer siente mi alma un dolor inmenso si no te ve feliz mi vida si pienso en ti grande es la dicha si estoy contigo no sé por qué mi bien si esto es amor qué voy a hacer siente mi alma un dolor inmenso si no te ve feliz mi vida si pienso en ti grande es la dicha si estoy contigo no sé por qué jamás yo supe de angustias ondas en mi corazón yo siempre anduve yo siempre anduve por la penumbra sin comprender ahora contigo ahora contigo siento la angustia siento el dolor vivo feliz vivo la vida todo es amor jamás yo supe de angustias ondas en mi corazón jamás yo supe de angustias ondas en mi corazón ahora contigo ahora contigo siento la angustia siento el dolor vivo feliz vivo la vida todo es amor vivo feliz vivo la vida todo es amor en mi corazón no sé por qué no sé por qué no sé por qué no sé por qué Tus ojos se han quedado grabados en los míos, tu dulce brujería volcaron al mirar. Hay luz en tus pupilas de todos los estíos, luciérnagas que en mi alma las veo parpadear. Pues ellos van contando las horas venturosas que pasan a mi lado rimando una canción. Sus párpados abiertos son pétalos de rosa que ofrecen dos luceros a mi desolación. Gitanos son acaso por tus destellos, dime, o son los de una mora, pereza del español. Hay algo en tu mirada que mata o que redime, que lloran si es que gimen como en candil el sol. Puñales que en las noches se hierguen iracundos, buscando al pobre pecho con ansias de clavar. Ensartan corazones, los dejan moribundos, a espejos donde el alba se asoma coquetear. Entornan tus pupilas la luz que nos anima, se pierde entre los ásteros y la constelación. Adquieren nuevos brillos aunque mi pecho gima, por verlos siempre abiertos yo doy mi corazón. Pues ellos van contando las horas venturosas que pasan a mi lado rimando una canción. Sus párpados abiertos son pétalos de rosa que ofrecen dos luceros a mi desolación. Gitanos son acaso por tus destellos, dime, o son los de una mora, pereza del español. Hay algo en tu mirada que mata o que redime, que lloran si es que gimen como en candil el sol. Puñales que en las noches se hierguen iracundos, buscando al pobre pecho con ansias de clavar. Ensartan corazones, los dejan moribundos, a espejos donde el alba se asoma a coquetear. Bajo el cielo azul de mil montañas, hay allá en la falda acurrucada, una taperita nacaraza, plena de luz, llena de sol, llena de fe y amor. Junto a la humildad de sus terrones y entre los vergeles soñadores, hay unos hojas ostentadores que embrucan al rey, fascinan al brillar y besan al mirar. Son los ocasos de mi bien, los bellos ojos de mi amor, que cautivaron mi querer y con su cegante resplandor, son las pupilas de quienes, la dueña de mi corazón, la bien amada fiel, la compañera ideal, con labios de clavel y risa de cristal. Para ella es mi canción febril, para ella es mi cantar triunfal, las alas de mi inspiración, son un divino madrigal, ella es bajo mi cielo azul, la diosa que en mi soledad, señala este radiante de él que es la felicidad. Son los ocasos de mi bien, los bellos ojos de mi amor, que cautivaron mi querer y con su cegante resplandor, son las pupilas de quienes, la dueña de mi corazón, la bien amada fiel, la compañera ideal, con labios de clavel y risa de cristal. Para ella es mi canción febril, para ella es mi cantar triunfal, las alas de mi inspiración, son un divino madrigal, ella es bajo mi cielo azul, la diosa que en mi soledad, señala este radiante de él que es la felicidad. Ya no tengo la dulzura de sus besos, lo hago solo por el mundo sin amor, Otra boca más feliz era la dueña, de esos besos que eran toda mi pasión, hay momentos que no sé lo que me pasa, tengo ganas de reír y de llorar, tengo celos, tengo miedo que no vuelva, yo la quiero y no lo puedo remediar. Cantando yo le vi, mi corazón, mi amor, y desde que se fue, yo canto mi dolor, cantando la encontré, cantando la perdí, ¿Por qué no sé llorar, cantando he de morir? Virgencita milagrosa, perdoname, si te canto esta canción que vive en mí, yo te pido, si es pecado querer tanto en esta vida, yo te pido, yo te pido de rodillas mi perdón, yo la quiero tanto y tanto que me muero, si me faltan las caricias de su amor. cantando, cantando yo le vi, mi corazón, mi amor, y desde que se fue, yo canto mi dolor, cantando la encontré, cantando la perdí, porque no sé llorar, cantando he de morir. Cuando se pierde el día, verás la montaña, y se llena de sombras mi soledad, surgen como pantalmas de mis escombros, todos los sueños vivos que no se van. Ese camino agreste de la montaña, que tantas veces juntos nos vio reír, sabe cómo se mueren mis esperanzas, porque me has visto triste pasar sin ti. Caminito que sabe de mis angustias, cuéntale si es que pasa de mi dolor. Camino confidente de mis amores, y tú no se lo dices, le diré yo. Camino confidente de mis amores, si tú no se lo dices, le diré yo. Camino confidente de mis amores, si tú no se lo dices, le diré yo. Camino confidente de mis amores, si tú no se lo dices, le diré yo. Camino confidente de mis amores, nada me importa que desprecies mi cariño, nada me importa que tengas nueva ilusión, si tus amores ya tienen nuevo nido, también mi alma tiene ya nueva ilusión. nada me importa que estés emocionada, y que otros ves en tu boca de mujer, sigue manchando con tu maldad el camino, eres cual hembra que nació para el placer. Pero vamos jugando iguales, no te apene, que tú y yo debemos de saber, que si tú lloras por el hombre que tú quieres, también yo lloro el amor de otra mujer. nada me importa que estés emocionada, y que otros ves en tu boca de mujer. Sigue vendiendo con tu maldad el olvido, eres cual hembra que nació para el placer. Sigue vendiendo tus amores sin cariño, pues es el signo que el destino te dio, sigue manchando con tu maldad el olvido, eres cual hembra que nació para el placer. Eres cual hembra que nació para el placer. Sigue vendiendo con tu maldad el olvido, eres cual hembra que nació para el placer. Amor Amor, cuando me olvides y de mí ya no te acuerdes, si te imploro algún cariño, no me humilles, te en piedad. Mi amor es como un niño que no miente aunque te empeñe, te he querido ciegamente y yo no sé qué es olvidar. Aunque estemos los dos y digas que jamás tú me vas a dejar, lo presiento por ti, mañana me odiarás, el amor es así. Y solo el corazón llorando sin amor calzado vivirá. La triste realidad de amar y abandonar sin poder olvidar, la triste realidad de amar y abandonar sin poder olvidar. Aunque estemos los dos y digas que jamás tú me vas a dejar, lo presiento por ti, mañana me odiarás, el amor es así. Y solo el corazón llorando sin amor calzado vivirá. La triste realidad de amar y abandonar sin poder olvidar. La triste realidad de amar y abandonar sin poder olvidar. Pobre viejecita que llorando está, por la malaica que nunca vendrá. Huyo de su lado tras un falso amor y hoy la pobre madre llora de dolor. viejecita que llorando sin poder olvidar. Viejecita santa deja de llorar, que la que se ha ido ha de retornar. Por la misma puerta, por donde salió, ha de entrar un día a pedirte perdón. ¡Añora esos días de medicina, muy cerca de aquella que nunca vendrá! ¡Cuánto la besaba con todo su amor y la acariciaba con loco fervor! Y los días pasados en el dulce hogar, junto a la que un día la supo dejar. Y en vez de calirse tras de aquel querer, destrozó la vida a quien le dio el ser. Y una triste tarde muy cansada, te esperaré en vano a la que no volvió. Cerró aquellos ojos, dejó de llorar, y al cielo la pobre se fue a descansar. Y la santa madre que tanto esperó, la vuelta de aquella que no regresó. En su pobre lecho, antes de morir, a tan mala hija supo bendecir. ¡Añora esos días de felicidad, muy cerca de aquella que nunca vendrá! ¡Cuánto la besaba con todo su amor y la acariciaba con loco fervor! Y los días pasados en el dulce hogar, junto a la que un día la supo dejar. Y en vez de calirse tras de aquel querer, destrozó la vida a quien le dio el ser. Desde que te marchaste dormir casi no puedo, hay noches que despierto con ansias de llorar. Sueño con tantas cosas que infunden tanto miedo, que prefiero la muerte al dolor de esperar. En vano aquella noche te dije que volviera, que si no regresaba serías mi perdición. Ya ves que de rodillas roje que no te fuera, ya ves que no soporta tu ausencia el corazón. Te juro que en mis locos delirios te llamo, parece tenerte de nuevo a mi lado. Y he sufrido ya tanto y tanto he llorado, que el pecho me duele y en vano te he esperado. Hay noches que te espero con tanto y tanto empeño, parece que te veo de nuevo regresar. Pero todo es mentira, se destruyó mi sueño, mi único consueño en las noches de llorar. Ya no tengo sosiego, siempre estoy intranquilo, resiento miles cosas que suelen suceder. Más bien parezco un loco, como puso y sin estilo, nunca pensé que tanto se amara a una mujer. Te juro que en mis locos delirios te llamo, parece tenerte de nuevo a mi lado. Y he sufrido ya tanto y tanto he llorado, que el pecho me duele y en vano te he esperado. Más bien parezco un loco. Más bien parezco un loco. Más bien parezco un loco. Mi filosofía es indiferencia, no vale la pena de sufrir por un amor. Amor, amor, solo me dejaste pesar y por un tiempo no lo pude olvidar. No sufro más, tengo mi paz y mi resignación, encontré en la separación mi salvación. Si por lo mismo algún día debes pagar, no te aconsejo que te pongas a llorar. Mi filosofía es indiferencia, no vale la pena de sufrir por un amor. No vale la pena de sufrir por un amor. Un dulce y santo hogar me ha dado Dios. Hogar bendito que yo siempre había soñado. Escúchame cantar enamorado, bendita esposa que el creador me dio. Te quiero mucho, compañera mía, porque eres buena, santa e indulgente. Porque tú sientes lo que mi alma siente, y si estoy triste me tornas alegría. Gracias al cielo doy puesto de inocos por unir tu vida con la mía, mi consuelo está en tu compañía. Porque a tu lado yo vivo dichoso, tu amor me lleva el corazón te gozo. Oh dulce hogar bendita esposa mía. Tu amor me lleva el corazón te gozo. Oh dulce hogar bendita esposa mía. Gracias al cielo doy puesto de inocos por unir tu vida con la mía. Mi consuelo está en tu compañía, mi consuelo está en tu compañía. Porque a tu lado yo vivo dichoso, tu amor me lleva el corazón te gozo. Oh dulce hogar bendita esposa mía. Tu amor me lleva el corazón te gozo. Oh dulce hogar bendita esposa mía. Oh dulce hogar bendita esposa mía. Por más que el tiempo pasa no puedo olvidarla. No da la pena que la será mi existir. Conviertes en martirio los días de mi vida. Por la mujer querida que fue mi adoración. Juanita se llamaba mi amor, mi idolatría. La única alegría que reinaba en mi vivir. La muerte igual que siempre ceñida en sus anhelos. Se llevó mi consuelo, mi amor, mi corazón. Con formidad le pido al Redentor para calmar mi pena. Es tan amarga la desesperación que quiere consumarme. En ese mismo instante pienso en mi pobre hijita. Se quedé tan solita en este mundo cruel. En ese mismo instante pienso en mi pobre hijita. Se quedé tan solita en este mundo cruel. Juanita se llamaba mi amor, mi idolatría. La única alegría que reinaba en mi vivir. La muerte igual que siempre ceñida en sus anhelos. Se llevó mi consuelo, mi amor, mi corazón. Con formidad le pido al Redentor para calmar mi pena. Es tan amarga la desesperación que quiere consumarme. En ese mismo instante pienso en mi pobre hijita. Se quedé tan solita en este mundo cruel. En ese mismo instante pienso en mi pobre hijita. Se quedé tan solita en este mundo cruel. En ese mismo instante pienso en mi pobre. ¿Por qué te quise tanto con ese amor de niño? ¿Por qué me amaste poco, no fuimos al altar? Y mi alma solitaria, llorando este cariño, quedó mirando lejos, su ya perdido, infeliz hogar, quedó mirando lejos, su ya perdido, infeliz hogar. Tú vives siempre alegre, yo en cambio vivo triste, mi tela y tu alegría, castigos son de Dios. ¿Por qué le diste a otro, esa alma que fue mía? Por eso yo di a otra, mi agonizante corazón. Por eso yo di a otra, mi agonizante corazón. Por eso yo di a otra, mi agonizante corazón. Cuando nos juntamos, la nieve con el fuego, tan solo junta Dios. Por eso yo te canto, mujer del alma mía, para morir juntemos, la dicha tuya con mi dolor. Para morir juntemos, la dicha tuya con mi dolor. Tú vives siempre alegre, yo en cambio vivo triste, mi tela y tu alegría, castigos son de Dios. ¿Por qué le diste a otro, esa alma que fue mía? Por eso yo di a otra, mi agonizante corazón. Por eso yo di a otra, mi agonizante corazón. Una ingrata y la culpable de mi pena, que ella era buena, pero el tiempo la ha cambiado. Hoy mi elancélico añoro aquel pasado, y como un loco por su amor me echa a llorar. Y como un loco por su amor me echa a llorar. Para olvidar mis penas, cantinero, otra copa, que ya me estoy muriendo y sus cariños no me importan. Mujeres traicioneras para mí no tienen precio, mañana con desprecio su traición le decubrar. Para olvidar mis penas, cantinero, otra copa, que ya me estoy muriendo y sus cariños no me importan. Mujeres traicioneras para mí no tienen precio, mañana con desprecio su traición le decubrar. Hoy el rondo de mi vida se ha perdido, en el mar del olvido estoy por ella, por ser bellas, la adoré ansiosamente, y un puñal me clavo en el corazón. Y un puñal me clavo en el corazón. Para olvidar mis penas, cantinero, otra copa, que ya me estoy muriendo y sus cariños no me importan. Mujeres traicioneras para mí no tienen precio, mañana con desprecio su traición le decubrar. Mañana con desprecio su traición le decubrar. Mujeres traicioneras para mí no tienen precio, Palomita, mujercita, golondrina voladora, ¿dónde vas? Acórtate de tu vieja, no te olvides que enfermita la dejas No te vayas, no la oís, a tu vieja que apenitas puede hablar Anda vela, dale un beso y llorando le decís que te quedas Pero ese que a ti te espera, no hagas caso, ya no te quiere Porque el hombre que a ti te lleva, es un hombre sin corazón No agarres por ese camino, que algún día te acordará De este amigo que te quiere, que ha sufrido y que ha vuelto al pobre hogar No te vayas, no la oís, a tu vieja que apenitas puede hablar Anda vela, dale un beso y llorando le decís que te quedas Pero ese que a ti te espera, no hagas caso, ya no te quiere Porque el hombre que a ti te lleva, es un hombre sin corazón No agarres por ese camino, que algún día te acordará De este amigo que te quiere, que ha sufrido y que ha vuelto al pobre hogar Silencio corazón, detén tu latir Por esa mujer no debes gemir, si la ves llorar, tú puedes reír Tienes que gozar, si la ves sufrir Juro serte fiel y te traicionó, tu cariño confieres apagó Te ofreció querer y te abandonó, con su falsedad, tu vida amargó Sufriste corazón, el triste despertar, de aquel amor que fue, juguete de mujer Que supo bien fingir y te pudo engañar, burlando tu confianza con otro querer Silencio corazón, detén tu latir, si la ves llorar y la ves sufrir Tiene que pagar dolor con dolor, hasta espiar con odio y rencor Te brindó amor y luego desistió, olvidando sus promesas de ayer Te ofreció la vida y muerte te dio, esa traidora infame mujer Si no tuvo piedad en tu inmenso dolor, si tu fe despreció y burló tu pasión Si tu nombre manchó y pisoteó tu honor, porque has de tener por ella compasión Si no tiene por sí, esa traidora infame mujer Desde que te marchaste dormir casi no puedo, hay noches que despierto con ansias de llorar, sueño con tantas cosas que infunden tanto miedo, que prefiero la muerte al dolor de esperar. En vano aquella noche te dije que volviera, que si no regresaba serías mi perdición, ya ves que de rodillas roje que no te fuera, ya ves que no soporta tu ausencia el corazón. Te juro que en mis locos delirios te llamo, parece tenerte de nuevo a mi lado. Y he sufrido ya tanto y tanto he llorado que el pecho me duele y en vano te he esperado. Hay noches que te espero con tanto y tanto empeño, parece que te veo de nuevo regresar, pero todo es mentira, se destruyó mi sueño, mi único consuelo en las noches es llorar. Ya no tengo sosiego, siempre estoy intranquilo, presiento miles cosas que suelen suceder, más bien parezco un loco, soy sin estilo, nunca pensé que tanto se amara a una mujer. Te juro que en mis locos delirios te llamo, parece tenerte de nuevo a mi lado. Hoy he sufrido ya tanto y tanto he llorado que el pecho me duele y en vano te he esperado. ¿Por qué no volverás si sabes que muero de angustia? No puedes comprender cuanta ansiedad hay en mi corazón, estoy desesperado. Y creo firmemente que si tú no regresas perderé la razón. He buscado consuelo acariciando mi guitarra, oyendo en cada nota el modular de una nueva canción, canción que está impregnada de honda melancolía, recordando aquel día en que te vi partir. Vuelve ya, ¿por qué me estás matando así? Solo tú podrás calmar esta inquietud. Eres el amor de mi vida, por quien sueño y deliro, y que solo por ti cantaré mis canciones, que llevarás el recuerdo de aquellas noches tan felices, cuando juntando nuestros labios nos dimos muchos besos dulces como la miel. Vuelve ya, ¿por qué me estás matando así? Solo tú podrás calmar esta inquietud. Eres el amor de mi vida, por quien sueño y deliro, y que solo por ti cantaré mis canciones, es que llevarás el recuerdo de aquellas noches tan felices, cuando juntando nuestros labios nos dimos muchos besos dulces como la miel. ¿Por qué no volverás si sabes que muero de angustia? Audiojungle 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 Gracias por ver el video.